Las imágenes muestran claramente como un camión iba perdiendo parte de su carga. Esto ocurrió aproximadamente desde el kilómetro 900 hasta la localidad de Juan Apradere en el partido de Patagones, lo que generó inconvenientes para los automovilistas que transitaron durante la noche del sábado y las primeras horas del día domingo. Según dio a conocer Defensa Civil, el sábado por la noche, desde la altura del kilómetro 900 de la ruta nacional número 3 hasta Juan Apradere, un camión fue tirando piedra laja. Los motivos se desconocen, aparentemente el camionero nunca se dio cuenta de esta situación y desde el carro de Patagones hacia Apradere fue perdiendo parte de su carga. El peligro que esto significa, dijo la gente de la Policía Comunaria y Defensa Civil, es importante para los que transitaron por la ruta durante ese periodo de tiempo. Lo cierto es que el personal de Pradere, de Villa Longa, de la historia, procedió a limpiar la ruta de los restos que habían quedado esparcidos. Con respecto al camionero, informaron que no pudo ser contactado debido a que no se dio el alerta y ya había salido del distrito cuando se percataron de esta situación. Aparentemente era un camión que iba perdiendo parte de su carga, pero el conductor nunca se dio cuenta. Repito, esto ocurrió desde Patagones a Pradere, donde un camión fue perdiendo en la ruta nacional número 3, como muestran las imágenes, parte de su carga. Bueno, entra a YouTube, buscá Mapuchito Noticias, dejarnos así tu comentario, dale me gusta al video, compartilo en tus redes sociales para que haya más gente que esté informada y sepa de esta situación, y suscríbete a Mapuchito Noticias, que es gratis y sé parte de nuestra comunidad. Gracias.